NOS DOS ÉRAMOS UNA FAMILIA MEDIA NORMAL NOS DOS ÉRAMOS UNA FAMILIA MEDIA NORMAL NOS DOS ÉRAMOS UNA FAMILIA MEDIA NORMAL CON SEIS HIJOS VIVÍAMOS BIEN, PERO TAMPOCO ÉRAMOS RICOS ERA UNA VIDA NORMAL CON ECONOMÍAS EN TODOS LOS ASPECTOS NOS GUSTABA VIVIR SENCILLAMENTE SIN MALGASTAR Y ENTONCES, MIRA POR DONDE NOS VOLVIMOS RICOS Y QUE HACEMOS SIENDO RICOS YA TENÍA LOS HIJOS, YA TENÍA EL MONO PUES A LO QUE NECESITABA ERA EL CASTILLO ABUELITO ESTE ES MI PADRE Y ES A MI MADRE ES A QUE MI PADRE ESTÁ AQUÍ PERO SE NOS VAN ACUMULANDO LOS MUERTOS MAMÁ ES VERDAD, BUENO Y LO DE LAS VÉTEBRAS ES QUE ME DAN MIEDO LAS MATARON A MI ABUELA Y A SU SOBRINO LAS CUBIERON DE PIEDRAS ALLO DEL RÍO SE QUEDARON COMO RECUERDO CON DOS VÉTEBRAS SI CONTRATAS UNA FOSA PARA ENTRAR UNA CEMENTERIO COMO TE QUEDAS CON HUESOS AH, PORQUE TE APETECE QUEDÁRTELOS ES QUE NO TE QUEDAS QUE LO NORMAL QUE LA GENETEGA ESTAS COSAS QUE TENGA VERTEBRAS DE SU ABUELA HAY QUE ENTRARLAS A VER SE VAN A ESTAR LAS VÉTEBRAS CON LOS SANTOS TODO PARTE DEL CAOS UNA FAMILIA NOMEROSA CON LA ORGANIZACIÓN CAÓTICA SE NOS HA VISTO NUNCA AH, 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 AH AH, 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 AH era súper rica, pero ¿cómo vas a salir eso? Cualquiera que lo vea, que me conozca, dirá, pero bueno, es verdad. ¿Cómo es verdad? Dirán, pues es verdad. Pero no saben lo que ha ocurrido después.